A pesar de los eventos negativos que pasó el año pasado, desde el 16 de abril por el terremoto, en estos dos últimos feriados, el de Navidad y el fin de año, hemos palpado la afluencia masiva de turistas que visitaron esta hermosa ciudad. En comparación al año pasado, según las estadísticas, el ingreso de turistas y de visitantes. Turistas son los que vienen y se quedan a dormir, pernoctan aquí en el Cantón Puerto López, visitantes son los que vienen al paso. Fue masivo, fue como un feriado de carnaval o Semana Santa. Pues gracias a Dios hemos tenido esa visita, yo creo que a poco vamos recuperando esa afluencia de visitantes, de turistas que llegan a nuestro cantón. Pues salieron, hemos tenido, en este feriado de fin de año tuvimos 55 embarcaciones que realizaron los tours, perdón, de Marino Costero, Isla de La Plata, Salango, tuvimos 55 embarcaciones, ya, todas iban llenas, todas iban llenas y tuvimos 905 pasajeros en esos días de feriado. Pues además, como ustedes pueden ver, tenemos este hermoso malecón, tenemos lo que es el muelle turístico, pues se llenó. Estuvimos, es atractivo, estuvimos aquí prestos todos los días del feriado, trabajando mancomunadamente con otros departamentos, tuvimos como higiene y salubridad, tuvimos como la cuentadora del malecón, tuvimos varios entes de, varios, este, perdón, de departamentos del municipio, trabajando coordinadamente para dar un buen servicio al turista. Tuvimos nacionales, muchos nacionales, nacionales yo creo que un 30, 40%, me atrevo a decir, porque en estadísticas no tengo exactamente extranjeros, sí tuvimos extranjeros, tuvimos chilenos, tuvimos argentinos, bastante. Bueno, gracias a Dios no tuvimos incidentes negativos, no tuvimos, gracias a Dios, pues todo fluyó con normalidad, listos y prestos. Y gracias a nuestra primera autoridad, el señor Miguel Plúa Murillo, alcalde del Cantón, pues que siempre estuvo también él pendiente, con llamadas para saber cómo iba la situación, tuvimos comunicación diariamente con él. Entonces todo fluyó con normalidad, gracias a Dios, y pues de eso se trata, de dar un servicio de calidad y calidez. Las expectativas para este 2017, lo que significa que van a ser muy gratificantes. Esperemos, esperemos y estamos plenamente convencidos que va a ser un buen año para el turismo y para todos los ciudadanos del Cantón Puerto López.